Mira, se va el amor Puede volver o no, por Dios Cuestra entender por qué Qué culpa tiene el corazón Es como un tren veloz Que trepa la montaña Descarrilará No se podrá salvar No se puede parar El sentimiento fluye Y sorprenderá Que se rompa el cristal No puedo esconder mi amor Ya ves, la luna es algo así Dando en tus patas tu calor ¿Cómo se queda algo de mí? Ya tendré una nueva ilusión Dando en tus patas tu calor Es como un tren veloz Que trepa la montaña Descarrilará No se podrá salvar No se puede parar El sentimiento fluye Y sorprenderá Que se rompa el cristal No puedo esconder mi amor Ya ves, la luna es algo así Ya ves, la luna es algo así Ya ves, la luna es algo así Ya tendré una nueva ilusión Aún 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 Gracias.